Esta es la historia de una fruta, una fruta simple que se consigue en todas partes, en cualquier lugar del mundo. Sobre la base de esta fruta se fundó un imperio, uno de los primeros consorcios multinacionales, la United Fruit Company. Es la historia de una fruta que cambió la historia de Centroamérica y bautizó a repúblicas. Se transformó en un símbolo de todos los males del capitalismo estadounidense. Esta es una historia sobre la economía y la política. Es una pequeña crónica de la globalización y la historia de una fruta, una fruta simple, el plátano. Todo comenzó en 1871, cuando el gobierno de Costa Rica encargó al empresario neoyorquino, Minor Cooper Kidd, la construcción de una línea ferroviaria. Ha de conectar la costa del Caribe con la meseta central a través de la jungla. Pero nada sale como estaba planeado. La jungla es despiadada. Hay accidentes, escorpiones, malaria. Apenas 40 kilómetros de ferrocarril dejan un saldo de 4.000 víctimas mortales. Finalmente, después de un colapso bursátil, los créditos se congelan. Costa Rica deja de ser solvente. La construcción de la línea ferroviaria se paraliza y Minor Keith queda en bancarrota. Todavía no sabe que la felicidad y la prosperidad están al alcance de la mano. Descansan a sus pies en el húmedo suelo de la jungla. En los rizomas simples, cuyo fruto habría de alimentar a sus trabajadores. En esta simple fruta tropical, el plátano. Lo que originalmente era un simple alimento de los trabajadores, aparece a fin de siglo en los mercados estadounidenses. La fruta de lujo es muy buscada y es cara, porque es rara y se estropea rápidamente. El que logre transportarlos a tiempo antes de que maduren y se pudran, puede amasar una fortuna con ellos. Keith lo sabe. Comienza a exportar sus plátanos, que los salvan de la ruina. Minor Keith firma un acuerdo con Costa Rica. Terminará el ferrocarril y, en compensación, tendrá derecho a utilizar la nueva línea ferroviaria y recibirá extensas superficies de tierra. Tierra para el cultivo de plátanos que el ferrocarril transporta de forma inmediata y rentable. Esa es la piedra angular de su riqueza. En 1899, Minor Keith encuentra dos socios en Boston. Él tiene sus plantaciones y ferrocarriles en América Central. Y los otros dos tienen una flota mercante y una red de distribución en Estados Unidos. El 30 de marzo de 1899, fundan juntos la United Fruit Company. Según mi definición, un consorcio multinacional tiene activos en más de un país. La United Fruit Company fue uno de los primeros consorcios multinacionales de bienes de consumo. Y llevó al extremo el principio de integración vertical. Después de todo, poseía la flota mercante privada más grande del mundo. Y combinaba en Estados Unidos todas las etapas, desde la producción hasta la distribución. En ese momento, eso era realmente extraordinario. Pero también fue revolucionario cómo United Fruit creó su propio mercado de plátanos y al mismo tiempo, creó canales de distribución hasta llegar al consumidor. En 1890, nadie en los Estados Unidos sabía lo que era un plátano. En 1914, lo sabía en todas las grandes ciudades estadounidenses. Es delicioso y rico en vitaminas y nutrientes. La United Fruit Company sabe cómo comercializar sus plátanos. El grupo destinatario son las madres. El consorcio publica recetas y deja que los pediatras alaben la fruta. Pronto, ningún estadounidense quiere quedarse sin plátanos. La importación masiva convierte al plátano en un producto asequible para la mayoría de los consumidores. Pero los plátanos son sensibles. Huracanes, inundaciones y olas de calor malogran las cosechas periódicamente. Y todos echan de menos las bananas. Para Minor Keith y sus socios está claro. Hay que aumentar la producción. Cultivan cada vez más plátanos en terrenos cada vez más extensos de Centroamérica. Bananalandia, la tierra de las bananas. Se refieren a los países de América Central. Antiguas colonias españolas que se independizaron a principios del siglo XIX. Pero Estados Unidos los ve como territorio propio, como una extensión natural de su mercado. Para la United Fruit Company, son una extensión ininterrumpida que sirve para el cultivo del plátano. La United Fruit Company se expande dentro de ella. Se necesitan cada vez más nuevas tierras. En Panamá y Costa Rica, la compañía expulsa a los campesinos indígenas, privándolos de sus derechos de propiedad. Al depreciar, lleva a la ruina a los pequeños plantadores que no quieren renunciar a sus plantaciones de banano. Poco a poco se apropia de cientos de miles de hectáreas del mejor suelo de América Central. Fue como la reforma agraria del Reino Unido entre los siglos XVI y XVIII. Allí directamente expropiaron a los granjeros británicos y privatizaron las áreas comunes. En el siglo XVIII, los granjeros tuvieron que vender su capacidad de trabajo a las fábricas que fueron recién creadas. Esa evolución fue el comienzo de la industria y la economía tal como la conocemos hoy en día. De ello surgió el actual capitalismo. Entonces, la United Fruit Company llevó el capitalismo a Centroamérica. En todo caso, tuvo desde muy temprano una idea determinada del desarrollo y el progreso. El ferrocarril sentó las bases para la fortuna de Minor Cooper Keith, el fundador de la United Fruit Company. Para las naciones jóvenes de Centroamérica, es un símbolo de la modernidad. Guatemala también quiere un ferrocarril. Pero el país tiene deudas y cuando cae el precio del café, su fuente de ingresos más importante, el país, deviene insolvente. Los planes para el ferrocarril se descartan. En 1903, Guatemala recurre al único que puede brindarle ayuda, Minor Cooper Keith. Este acepta construir una línea ferroviaria y a cambio pide, como siempre, tierras para sus plantaciones de bananos y el derecho de usar el tren para sus propios fines. Además, obtiene el control del puerto más importante del país y la red de telégrafos. Para la línea ferroviaria, Guatemala deja en manos de la United Fruit Company su infraestructura, su economía y su futuro. Así es como se expande el imperio a costa de los nuevos estados, que quieren el progreso, pero son insolventes y están endeudados. Por lo general, las deudas de los pobres sirven para la riqueza de los ricos. Privatizar todo el sector público con la palanca de deuda es, una vez más, expropiar la propiedad común, generalmente las tierras, en beneficio siempre de una minoría. De esta manera, los países productores del Caribe se unen poco a poco a United Fruit. Y la empresa siempre consigue no pagar prácticamente ningún impuesto a los países. Esto consume aún más los recursos y aumenta la dependencia. United Fruit gozaba de enormes privilegios fiscales, pero en definitiva, así era con casi todas las empresas occidentales en Latinoamérica y Asia. Tenía la sartén por el mango porque eran dueños de la técnica y el capital, que era lo que buscaban estos países. El precio eran impuestos más bajos. En la actualidad, la evasión fiscal o la optimización fiscal, como la llaman en la escuela de negocios, es un tema central de la economía mundial. Y ya no es más como en el siglo XIX, cuando los países débiles en vías de desarrollo ofrecían impuestos más bajos. Hoy es el núcleo de todos los negocios. Un consorcio multinacional puede evadir fácilmente las leyes fiscales de los estados soberanos, en los que se establece con ayuda de los precios de transferencia tan extendidos actualmente. La ganancia se contabiliza donde es fiscalmente más ventajoso. Ahí es donde entra en juego la política. ¿Ese dinero debería usarse para el sector público y el bien común, o dejamos que las multinacionales sigan drenando los ingresos fiscales de los países? Es un desafío social que ocurre en todo el mundo. El plátano ha llegado lejos. Una fruta simple de Centroamérica genera un imperio y le allana el camino al modelo prometedor del consorcio multinacional. El escritor estadounidense O'Henry le erigió un monumento para la eternidad. Su novela Repollos y Reyes, publicada en 1904, trata de un estado imaginario totalmente sometido a una empresa frutícola. En este contexto, acuña el término República Bananera. En todas sus ubicaciones, las plantaciones de la United Fruit Company forman un mundo cerrado en el que rigen exclusivamente las leyes de la empresa. Es un mundo con barreras claras. Integrado por supervisores blancos, graduados de las universidades de élite de la costa este y capataces blancos del sur de Estados Unidos, que traen consigo la mentalidad de los tratantes de esclavos. La plantación de bananos es algo así como su feudo, un enclave estadounidense en el trópico. No tienen contacto con la población local y llevan un determinado estilo de vida. Telegrama del 29 de mayo de 1919 a la central de United Fruit Company. Último envío de trabajadores muy malo, mayoría de delincuentes, trabajadores de Costa Rica, Panamá y Nicaragua inútiles, envíen jamaiquinos. Los trabajadores de la plantación forman la fuerza productiva, una reserva que se administra. Los jamaiquinos son populares por su fuerza y resistencia. Decenas de miles se importan de la isla de Jamaica y se trasladan de una plantación a otra. A los indios del lugar les tienen reservadas tareas domésticas. Desconfían de la población hispanohablante. La empresa prefiere trabajadores desarraigados, aislados y obedientes. Los sindicatos están prohibidos. Las ciudades de la empresa tienen que ser construidas por la empresa para asociar a estos trabajadores. A veces las grandes de la plantación tienen que ser derrotados. United Fruit no paga impuestos, pero se jacta de construir aldeas enteras en la jungla. Los trabajadores y sus familias tienen un techo. Se construyen centros sanitarios y hospitales. Y escuelas para los hijos de los trabajadores. A menudo, los salarios se pagan en forma de cupones que los trabajadores solo pueden canjear en tiendas de la empresa que venden alimentos, ropa, muebles y herramientas. Pero a pesar del control total de los empleados, las demandas crecen. Por una semana de seis días laborales de ocho horas, seguro de desempleo y el pago de los salarios en efectivo. En Bananalandia, aumenta la ira. En octubre de 1928, los trabajadores de la plantación colombiana de Santa Marta hacen una huelga. Las negociaciones fracasan. Los huelguistas ocupan las instalaciones de la plantación. En consecuencia, el gobierno colombiano envía al ejército. Hay más de mil muertos. La represión de la huelga de Santa Marta pasa a la historia como la masacre de las bananeras. Es un evento central para Colombia y América Central. El símbolo del sometimiento de un estado a los intereses de un consorcio extranjero. De aquí en adelante, en todos los países del Caribe, le llaman el pulpo a la United Fruit Company. En junio de 1929, muere en Costa Rica el pionero del plátano y rey sin corona de Centroamérica, Minor Cooper Kidd. Deja un imperio monumental, 100.000 empleados y más de un millón de hectáreas de plantaciones. En 1910, la absorción de la empresa comercial británica Fives le abrió las puertas del mercado europeo. Cuando Minor Cooper Kidd muere, la United Fruit Company representa las tres cuartas partes del comercio bananero mundial. Todavía hay algunos competidores. United Fruit los tolera. Así la empresa elude la ley de libre competencia estadounidense que prohíbe la creación de monopolios. Kuyamel es el principal competidor de la United Fruit Company. En la cima está un hombre llamado Samuel Semurray. Es un hombre alto, gruñón y habla con un marcado acento ruso. A Semurray lo consideran un visionario. Sus plátanos florecen hasta en los suelos menos aptos. En 1910, precipitó el derrocamiento del gobierno de Honduras, hecho que no oculta. En Bananalandia, este hombre es una leyenda. Su trayectoria es típicamente estadounidense. Comienza en la isla Ellis, en 1892. Al principio, Semurray trabaja en los muelles del partido de Mobile, en el Golfo de México. Allí ve los cargueros blancos de la United Fruit Company, el desembarque de la carga de plátanos, el ir y venir de los comerciantes. Semurray aprende cuáles son las frutas que nadie quiere, los plátanos maduros que no se pueden transportar a tiempo a mercados lejanos. Compra la carga a un precio ridículo. Alquila un automóvil y en su recorrido por el sur, vende al cabo de tres días la carga completa en las estaciones de tren. En su primer viaje gana 40 dólares estadounidenses. Así nace Sam, el hombre plátano. Samuel Semurray desafía tanto a la United Fruit hasta que se convierte en un competidor molesto. En noviembre de 1929, acepta una fusión. United Fruit se hace cargo de su empresa, cuya Mel y Semurray recibe acciones de la United Fruit Company por valor de 30 millones de dólares estadounidenses. Eso lo convierte en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y en el accionista más importante de United Fruit. En 1933, destituye la junta directiva y asume la dirección exclusiva de la empresa. Un periódico contemporáneo titula, Jonás se tragó la ballena. A los 56 años de edad, Semurray es el rey indiscutible de los plátanos. Pero un imperio económico no debe estancarse. Si no crece, se hunde. La Segunda Guerra Mundial paraliza el comercio internacional. Pero la posguerra promete reconstrucción, crecimiento y nuevos mercados para los plátanos de la United Fruit Company. Para la conquista de esos mercados, Semurray encuentra al hombre indicado, un pionero en su oficio, el papá de las relaciones públicas y la publicidad, Edward Bernays. Este hombre tiene el talento de moldear la realidad de acuerdo con los deseos de sus clientes. En los años 20, Edward Bernays logra que los estadounidenses fumen, diciéndoles que los cigarrillos son la antorcha de la libertad, la expresión de su emancipación. En ese momento, trabaja para la poderosa American Tobacco Company. En su libro Propaganda, Bernays habla de la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones de las masas, realizada por unos pocos que comprenden los patrones de comportamiento de las masas. Tal vez le deba a su tío, Sigmund Freud, la conclusión de que, en una sociedad de consumo, la publicidad es la llave a las necesidades, y que las necesidades de los consumidores se pueden despertar, nutrir y estimular ilimitadamente. Para Semurray, Edward Bernays logra que el plátano encarne el sueño americano. La señora Chiquita Banana conquista la radio y la televisión. Nadie se le escapa. En el mundo ideal de la señora Chiquita Banana, Todos los plátanos son iguales en forma y sabor. United Fruit cultiva solo una variedad, la Gros Michel. Es sabrosa, carnosa y resistente. Por eso se la puede exportar. La demanda va en aumento. En las plantaciones debilitadas por el monocultivo intensivo, proliferan dos parásitos, la llamada enfermedad de Panamá y el hongo de la cigatoca negra. El vaivén de las caderas de la señora Chiquita Banana no puede disimular que el imperio se está pudriendo desde adentro. Samuel Semurray rocía toneladas de pesticidas sobre las plantaciones, una y otra vez, hasta 30 veces al año. Los voluntarios reciben pagas adicionales por este trabajo. Son los veneneros. Pronto la piel adopta una coloración azulada. Se enferman. Decenas de veneneros mueren. La vida útil de las plantaciones disminuye de 10 a 3 años. Si caen presa de los parásitos, las abandonan. Entonces, se tala más selva para nuevas plantaciones. Como si toda Centroamérica fuese propiedad de United Fruit Company. Llama la atención. Es una alegoría de las fuerzas antinaturales del capitalismo y la lógica de la acumulación. La acumulación infinita de capital inherente al capitalismo va de la mano con la idea de una explotación ilimitada de los recursos. Este ejemplo muestra claramente la necesidad de observar que esta forma de actuar no beneficia a la empresa. La gente pierde la vida para mantener un funcionamiento, un aparato que daña al medio ambiente. Y no tiene sentido en términos de sostenibilidad ni de actividad económica. En vista de esa lógica de perpetuación, se necesita una instancia, un líder que diga, basta, se terminó, lo haremos de otra forma. Todo el día 26 de octubre de 1944, Guatemala entera presentó la más grande expresión de fervor cívico. Todos los habitantes de la capital y de algunos municipios en número mayor de 100.000 se lanzaron a las calles formando la manifestación más compacta y numerosa que se haya visto. En 1944, una revolución en Guatemala pone fin al dominio de 14 años del dictador Ubico, el mejor amigo de la United Fruit Company. Ubico se cree la reencarnación de Napoleón. Por miedo a perder poder, prohibió palabras como huelga, petición y sindicato. Era partidario del trabajo forzado de las personas más pobres y de los salarios más bajos. Los contratos firmados con United Fruit eran sumamente favorables para la empresa. Consorcios como la United Fruit quieren seguridad para sus inversiones. Las democracias pueden ser muy inestables. Hay motivos por los que muy pocas multinacionales invierten en India, por ejemplo. Porque es un país democrático, con partidos de todo tipo, que negocian constantemente. Eso es una pesadilla para las multinacionales. Prefieren obrar en China, por ejemplo. Como el Partido Comunista aprueba las actividades de la empresa respectiva, existe un alto grado de seguridad y difícilmente surgirán dificultades. Creo que eso es lo que les importa a las multinacionales, la seguridad y la estabilidad que garantizan los dictadores o el Partido Comunista. Con la promesa de los derechos de los trabajadores y el salario mínimo, la revolución guatemalteca ya no ofrece un marco confiable para los negocios de la empresa. En 1951, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán se convierte en presidente de Guatemala mediante elecciones libres. Jacobo Arbenz quiere cumplir la promesa más urgente de la revolución, una reforma agraria que redistribuye las tierras de los terratenientes a pequeños agricultores. Pero el terrateniente más importante, que posee más de dos tercios de las tierras agrícolas del país, es la United Fruit Company. El presidente Arbenz se atreve a la prueba de fuerza. Por decreto, confisca cientos de miles de hectáreas de zonas de reserva de la United Fruit Company. Las indemnizaciones son escasas. Se basan en las declaraciones de impuestos de la empresa, que siempre redujo sus ganancias. La United Fruit Company nunca enfrentó un desafío así. En su juventud, Samuel Semurray derrocó sin vacilar un gobierno desagradable. Pero como esta vez no hay mercenarios disponibles, acude a Edward Bernays, el genio de las relaciones públicas. Él ha de resolver el caso Arbenz. Bernays recurre a la melodía que también domina. Crea una nueva realidad. Proteger los intereses privados de la United Fruit Company en Guatemala se convierte en un asunto de Estados Unidos. El plátano pasa a ser un factor estratégico. Además, Edward Bernays inventa una trama al estilo de los años 50 para los Estados Unidos de la Guerra Fría. Jacobo Arbenz es socialdemócrata, nacionalista y reformador. Bernays lo presenta como un comunista fiel a Moscú, como la personificación del peligro rojo que amenaza a Estados Unidos y el mundo libre. Edward Bernays apunta a la opinión pública. Inaugura una oficina de información de Centroamérica. Organiza viajes de prensa y ofrece artículos a editoriales allegadas. Bernays entendió que no son los procesos los que forman la realidad, sino lo que se dice al respecto. Esa es la realidad. Sus escritos eran admirados en la Alemania nazi. Allí, lo post-fáctico, habría de tomar nuevas dimensiones. En el mundo de hoy, vemos cómo las redes sociales refuerzan historias y qué impacto tienen para la democracia. A dónde lleva eso quedó demostrado en el caso de Bernays y la United Fruit. El clima es favorable para las manipulaciones de Bernays. El 20 de enero de 1953, el general republicano Dwight D. Eisenhower se convierte en el 34º presidente de Estados Unidos. Tras años de política de contención, aboga por hacer retroceder el comunismo de manera ofensiva. Ocupa dos puestos clave con dos hermanos. John Foster Dules se convierte en ministro de asuntos exteriores. Alan Dules es director de la CIA. Ambos fueron asesores jurídicos de la United Fruit Company. El dirigente senador Henry Cabot Lodge será el nuevo embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Es un lobista leal a los intereses de la United Fruit. Su familia tuvo acciones de la empresa durante mucho tiempo. Ellos escuchan de inmediato el mensaje de Edward Bernays. En agosto de 1953, la CIA se sirve de métodos nuevos por primera vez. En Irán, derroca el gobierno de Mohammad Mossadegh, que nacionalizó el petróleo en su país y lo acusan de cooperar con los comunistas. El petróleo antes que los plátanos. El éxito de la operación en Irán alienta al gobierno de Eisenhower. Le da a la CIA luz verde para intervenir en Guatemala. La operación se llama Éxito. El laborioso cabildeo de Bernays da sus frutos. La CIA apoya a un opositor del gobierno de Arbenz. El coronel Carlos Castillo Armas. Dirige un ejército de liberación nacional, entrenado por la CIA, con las plantaciones de la United Fruit Company como base de retaguardia. En junio de 1954, bombardean la capital guatemalteca. Obligado a renunciar, Jacobo Arbenz da un discurso en la radio el 27 de junio de 1954. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. Con la ayuda de Estados Unidos, el proclamado presidente Castillo Armas revierte las medidas tomadas por el gobierno de Arbenz. La reforma agraria se abandona y la United Fruit recupera sus tierras. Pero no regresan la estabilidad ni la seguridad. Después del golpe de estado, en Guatemala estalla una guerra civil que recién termina en 1996. El saldo son más de cientos de miles de muertos, un millón de desplazados, decenas de miles de desaparecidos. Entre las primeras víctimas estuvieron los descendientes de los mayas. Se habla de genocidio. Para no poner en peligro su modelo comercial ni su fortuna, la United Fruit bloquea cualquier reforma en Guatemala, aún a riesgo de cosechar la ira del pueblo. En enero de 1959, los revolucionarios cubanos invaden la Habana y derrocan al régimen de Batista, respaldado por Estados Unidos. Ernesto Che Guevara, el compañero de Fidel Castro, estaba en Guatemala. El derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán lo radicalizó. Ya no cree en las reformas, sino solo en la revolución. En 1960, Fidel Castro estatiza todas las empresas estadounidenses. Esta vez, Edward Bernays y Samuel Semurray miran con impotencia. El rey de los plátanos muere en 1961. Su imperio lo sobrevive poco tiempo. A través de adquisiciones y fusiones, la United Fruit Company desaparece. Su sucesor es Chiquita Brands. Como consecuencia de enfermedades, desaparece a finales de los años 60 la variedad Gros Michel, que en su momento enriqueció a la United Fruit. Aparece una nueva variedad de plátano, el Cavendish. Es la selección de un pequeño competidor que pronto se convertirá en un gigante agrícola, el nuevo líder del mercado bananero, Dole. Según los informes más actuales, el plátano Cavendish está a punto de desaparecer. Los trabajadores de Dole han demandado en vano a la empresa por envenenamiento con pesticidas. Mientras tanto, Chiquita Brands, la sucesora de United Fruit, debe enfrentar un juicio por financiar grupos paramilitares en Colombia. Esta fue la historia de una fruta, de una simple fruta. ¡Suscríbete al canal! Impossible to beat them But bananas like the climate Of the very, very tropical equator So you should never put bananas In the refrigerator